Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ípica TV Hoy tenemos tarde clásica en Goldstream Park y en Lauderdale Park, los Florida Sire Stake en la programación de Goldstream Park Así que no se lo pierdan en Ípica TV ¿Qué es lo que más te gusta más? ¿Qué es lo que más te gusta más? ¿Qué es lo que más te gusta más? septemberten está en el segundo cuerpo y medio se defiende el tordillo en el primer lugar septemberten en el último esfuerzo por la parte interna pero tarde les ganó Citroën con Miguel Vázquez segundo septemberten tercero el 7 de New York Style cuarto democracy cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Inpar se defiende Tinker Tyler en la punta, ataca Teimajoda y se acerca Stronagain por la parte interna buscando un pase Tinker Tyler está crecido con Lionel Reyes en la punta, presiona el 7 y el 1 por el centro de la cancha pero muy tarde les gana Tinker Tyler el de Fernando Abreu, ganó Tinker Tyler segundo Teimajoda, tercero en raya para Sir Samu, el cuarto en Orca Causus final de Goffre Inpar es la cuarta competencia de la tarde Onker de Borel por fuera, por dentro Star Juancho, pelean cabeza a cabeza la cuarta competencia, se defiende Onker de Borel por la parte externa Star Juancho está en el segundo Onker de Borel está en punta ventaja de Pescuezo, sigue peleando con Star Juancho por la parte interna se defiende Onker de Borel con Edgar el tendón Pérez, Borel mejora mucho para el tercero pero les gana el 6 ganó Onker de Borel segundo Star Juancho, tercero Borel cuarto para el caballo Toussaint Love cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Inpar es la quinta de la tarde Shifur Charlie pasó a la punta se queda el 5 en el segundo mejora Christensen por la parte externa para el tercero Shifur Charlie se defiende Christensen se lanza en firme por la parte externa contra el puntero que está crecido domina Shifur Charlie con el reyes y les gana hasta la raya ganó Shifur Charlie segundo Christensen tercero el 5 cuarto para Way Empire ataca High Press para el segundo y se acerca Hanson Prince desde el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Inpar es por fuera High Press está desplazando ataca ahora por el centro de la cancha el 7 y Royal Mahogany no se rinde domina el 5 Hanson Prince con fuerza por la parte externa contra el 5 High Press con Panicchi está adelante insiste el 7 para el segundo pero tarde ganó High Press segundo Hanson Prince tercero Famous Gen cuarto para Royal Mahogany 45-4 para la media milla está en punta Apocalipsis se lanza el 1 Bismarck y por fuera el 7 Hartung-Hanley también mejor el 6 50-1 50-1 contra los punteros se defiende Apocalipsis en la punta Apocalipsis por dentro 50-1 por la parte externa contra Apocalipsis domina Apocalipsis en gran carrera insiste el 6 por fuera ganó Apocalipsis con Edgar Sayas segundo 50-1 50 final de Goffrin para la octava competencia de la tarde Gemma Scora está adelante sigue la presión de Goalie Lady se lanza ahora Trostmi por la parte externa contra la puntera Gemma Scora crecida en la punta presiona Trostmi y viene volando la lleva a Lins por el centro de la cancha Lins contra Gemma Scora Lins por la parte externa inmensa la va a pasar de viaje ¡Ganolín! segundo Gemma Scora tercero Trostmi cuarto para Goblin Lady tremenda victoria de Garzayas Chasing Joy contra la puntera cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para dominar Hot Light to Heaven Chasing Joy trata de buscarla por el centro de la cancha Chasing Joy contra Hot Light to Heaven que está crecida en la punta ya se viene cargando la número 13 Hot Light to Heaven se defiende con Jesús Río intenta sorprender pagando 71 en la pizarra y se les viene hasta la raya ¡Ganol Hot Light to Heaven! segundo Chasing Joy y tercera de Yo son mi cuarto ¡Ganol Hot Light to Heaven! 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 45 para la media milla cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para se defiende el 7 en la punta se le viene colando Turbo por la parte interna Awesome Strong está carecido en la punta Turbo en el segundo Kion Ho está en el tercero en el cuarto parece This Run For You pero les gana la lazana el pupilo de Jorge Delgado con el líder de esta disc Miguel Vázquez muy fácil ganó Awesome Strong segundo Turbo tercero para el 9 Kion Ho cuarto para Knox Kion Ho la recta final de Goffrin para la última de la tarde Mecano está adelante presiona Dakota Boy y el Rosillo trata de acercarse muy abierto Meccano se creció en la punta ventaja de 4 de 5 cuerpos Millenium Condon para el segundo junto al caballo el Rosillo pero tarde ganó Meccano con Lionel Reyes segundo para el 6 Millenium Condon, tercero que hay un Bayou cuarto para el Rosillo Gracias por ver el video Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro por supuesto con toda la programación de Ipica TV, transmisión en vivo y en simultáneo de Ghostsroom Bar y Laurel Park Así que nos esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV